En medio de esta atención mediática que cobró el Departamento Colombiano del Chocó por la retención y liberación del general Rubén Darío Alzate, nuestra corresponsal Lorena Hoyos recorrió algunos tramos de este territorio para ver qué piensan las comunidades. Lo vemos. Nos adentramos en las aguas del Atrato, río del que la corriente trae y lleva la vida de los pueblos ribereños. Aquí, entre ciénaga se moja la esperanza, mientras el tamayo atrapa al bocachico, una pesca que sostiene el cuerpo y engrandece el alma. En la casa no tienen que comer a los hijos y de pronto salió, pescó, cogió, ya con eso no tienen su sustento ya. O sea, ya uno con eso prácticamente ya le compra la libra, el arroz, el plátano y ya uno va a sobrevivir de eso. El pez casado llega a orillas del Vigial Fuerte, un casco urbano donde sus 600 habitantes soñan una paz con justicia social, que trascienda la sobrevivencia diaria y devuelva la confianza. Mire que por cuestiones de conflicto, pues las lanchas que se subían de Cartagena hasta Quildón ya no suben a Quildón. Entonces ya al haber paz, ya el tránsito sería otra vez común y corriente como lo había antes acá. Recorriendo la tierra que no olvida, llegamos a la Bellavista de Bojayá, antiguo caserío en el que el silencio golpea la puerta de las ruinas, para recordar a los muertos que dejó la guerra. Lo único que ha quedado acá solamente ha sido desolación, solamente está la iglesia, el templo donde pasó la catástrofe, y la casa cural, la casa de las misioneras, y esta otra casa que miran ustedes aquí atrás, que quedó de todo lo que pasó aquí en Bojayá. Pero los muertos no solo los deja el fuego cruzado. La pobreza que alcanza el 75% de la población decide en este territorio si el hoy puede ser mañana. En el Tigre, los habitantes sueñan que el conflicto social se vaya de la mano de las armas y que vuelvan los desterrados. Si se diera, sí cambiaban. Porque imagínense, aquí hay tanta gente que ha habido, y la gente todo se ha ido por la vaina que no hay que hacer y por la violencia. Que aquí no estamos, sino ni la mitad de los que vivíamos aquí. Entre el Urabá antioqueño y el Atrato Chocuano, cientos de vidas resisten al miedo y al olvido. Aunque el agua tira hacia abajo, ellos terminan por salir a flote. Lorena Hoyos Telesur, Chococolombia.